bienvenidos a una nueva entrega del curso de funciones en excel 2019 hoy hablaremos de la función hallar esta función me permite permite encontrar una cadena de texto o un texto o una letra en otra cadena de texto como resultado me muestra la posición de esa cadena de texto o de esa letra que estás buscando a ver vamos a aplicar entonces la función ya la función hallar iniciamos la función inicio la función hallar y esta función me indica que texto estoy buscando pues voy a indicarle que voy a buscar el texto vamos a indicar que vamos a buscar una letra la letra a la letra a dentro de qué texto estás buscando es dentro de este texto obviamente que este texto está ubicado en la celda f8 y como número inicial vamos a indicarle el número 1 y como resultado esta función nos indica que este texto o la letra que queremos buscar la letra a está en la posición 5 de esta cadena de texto y si es verdad que la letra a está en la posición 5 a ver otro ejemplo vamos a iniciar la función hallar y vamos a buscar la o el texto a ver y me y mero ya este texto y mero y este texto está dentro de otro texto ya dentro de este texto de la cadena perdón que está dentro de la celda en 9 listo vamos a darle un número inicial la 1 vamos a empezar por ahí y como resultado nos muestra que este texto está en la posición 3 entonces recordemos que la letra y mero está iniciando en esta cadena de texto desde la posición número 3 la posición número 1 está ubicado este la letra p en la posición número 2 la letra r r perdón y en la posición 3 la letra y y desde ahí está empezando este texto que nosotros estamos buscando y mero desde la posición 3 y es por eso que que como resultado te vota 3 en la posición 3 otra manera de utilizar esta función es por ejemplo hallar hallar el texto lo podemos poner lo podemos indicarle ahí mismo quiero hallar hola ya perdón el texto que estoy buscando es hola sin h pero dentro de este texto hola ya entonces estoy buscando sólo esta palabra hola dentro de esta palabra dentro de este texto hola que es está llevando la h ya y como posición inicial voy a indicarle la letra número 1 y por ende la posición de esta letra va a ser la número 2 y como resultado la función nos indica que está este texto o esta letra está en la posición número 2 bien amigos entonces esta es la manera de utilizar esta función la función hallar estas funciones nos van a servir más adelante en los ejercicios que vamos a hacer más adelante ya sobre todo en manejo de base de datos en búsqueda de información y una serie de cosas bien entonces eso es todo para esta nueva sesión y en la próxima sesión estaremos tocando o estaremos trabajando con más funciones pues y y y y